Actualmente somos dos viceministras en el Ministerio de Gobernación. El tema de seguridad usualmente no ha sido un tema que ha sido trabajado por mujeres. Estamos demostrando que las mujeres sabemos en temas de seguridad y que podemos aportar al país. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, momento en el cual recordamos y honramos a todas las mujeres que nos han precedido y que nos han demostrado que las mujeres podemos y podemos trabajar en pro de Guatemala y del mundo. Gracias.